Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta ocasión vengo a prepararles una receta de arroz con dulce. Voy a estar haciendo solamente dos tazas de arroz y les voy a estar diciendo los ingredientes que vamos a estar utilizando. Le digo siempre en mis videos que usted prepara sus recetas a su gusto, que usted le añade o le quita lo que usted desee. Y en esta ocasión yo voy a estar utilizando dos latas de leche de coco. Estas son marcas diferentes. A veces en los lugares en los que vivimos, fuera de Puerto Rico, se nos hace difícil conseguir la misma estomarca, pero no importa. Ok, miren. Yo agregué dos latas de leche de coco. A eso yo le voy a estar añadiendo dos tazas de arroz. Este arroz es el jasmine. Ok, mucha gente quizás me va a criticar. ¿Por qué? Porque no lo dejé remojando. Porque no lo dejé remojando, gente. Hay diferentes formas de hacerlo. Ok, después que usted no le agregue azúcar hasta que el arroz se ablande, usted no tiene problemas. Yo voy a estar agregando. Ya agregué las dos latas de leche de coco, las dos tazas de arroz y la lata de leche Carnation. ¿Ok? Vamos bien, para que me entiendan. No hay nada dulce. Aquí no hay nada dulce. Así que en este momento yo voy a estar agregando el té que yo hice de especia. ¿Qué le puse a mi té? Ani estrellado, canela en rajas, jengibre y clavitos de especia. ¿Ok? ¿Cuánto hice? Dos tazas de agua. Dos tazas de agua. Puse como cuatro ani estrellados, cinco, seis rajas de canela. El jengibre a gusto. Recuerde que el jengibre pica. Pero es a gusto. Y aquí le voy a estar agregando todo este té. Porque esto va a coger, le va a dar el sabor a mi arroz con dulce. Miren. Esta es una de las maneras en la que yo lo preparo. Y usted dirá, ah, pero Luz, en otras ocasiones has remojado el arroz. Sí, lo he remojado. Lo he dejado remojando o ablandando, como usted diga. En agua y también en leche fresca y también en leche de coco. Pero también lo hago de esta manera. ¿Ok? Entonces, esto yo lo puse en high a lo que la estufa, ¿verdad? Calentaba bien. Pero ahora yo le bajo el fuego a medio. Y yo no le agrego nada más hasta que mi arroz ablande. ¿Qué vamos a estar añadiendole luego? Luego que el arroz esté blando, yo le voy a añadir una lata de crema de coco. Yo le voy a añadir una lata de leche condensada. Yo le voy a agregar sal. Y yo le voy a agregar azúcar morena. Esto es menos de tres cuartos taza. Es menos de tres cuartos taza. Además, le voy a agregar vainilla, que la tengo por aquí. ¿Ok? Esto es lo próximo que yo le voy a añadir cuando mi arroz esté blandito. Cuando usted ve que ya comenzó a hervir, pues entonces en este momento yo lo voy a bajar a medium porque yo no tengo prisa. Y usted mucho menos va a tener prisa porque este video se va a ir cortando a lo que se prepara, ¿verdad? A lo que se hace. Así que yo les voy a ir mostrando este procedimiento. De igual forma, aquí, si usted desea, puede añadirle rajitas de la misma canela. Miren. Para que siga soltando el sabor. El arroz yasmín, chicas, es bien bueno porque ablanda rápido y es bien limpio. Así que, miren. Ahí está. Si usted lo tiene bajito, usted no tiene que estar aquí pegado así todo el tiempo. Le recomiendo que utilicen una olla que no pegue. Estas ollas, aunque por fuera se ponen feas, son muy buenas. Son muy buenas. Las consiguen en MyChart, Anuncio No Pagado o por Amazon. Pero se ponen feas por fuera, chicas. Por más que les des tratamiento y de todo. Así que, el azúcar granulado no se las mencioné, que le hago mención ahora, porque depende cuán dulce le dé la crema de coco, la condensada y la morena, yo voy a saber si voy a necesitar azúcar granulado. Así que, regresamos. Aquí vine a darle una movidita. De igual forma, si usted lo quiere hacer con coco, con coco fresco, el coco así, sacarle ese coco bien rico y picarlo en pedacitos y molerlo y sacar esa leche, riquísimo. Mi abuela lo hacía así, pero ya casi por la juventud, ¿verdad? O estamos, bueno, ya no estoy tan joven, son 50. Esto, estamos por lo más fácil. Como quiera nos queda rico. Así que, mírenme. Ya está blandito, chicas. Aquí le voy a estar agregando esta cantidad de mantequilla, ¿ok? Y vamos a esperar que ella se disuelva. También las pasas, chicas, que no se las he enseñado, porque mi esposo me las trae, me las fue a comprar. Así que, las pasas que usted las remoja en agua, las deja remojando en agua, como usted guste. Aquí le voy a estar agregando la leche condensada. La crema de coco. Estos son dos tazas de arroz y miren todo lo que crece. Le voy a agregar la sal. Le voy a agregar la de su preferencia. Yo lo tengo bien bajito, lo tengo en número dos. Porque a mí no me gusta que se queme, que tengo olor a quemado jamás. Aquí, ya yo le agregué la vainilla, chicas, y no se lo mostré, perdón. Y aquí, el azúcar morena. También le vamos a agregar canela en polvo. Le voy a agregar canela. A gusto. Estas cosas sí son a gusto. La mantequilla también le da un sabor bien rico. Así que, lo vamos a dejar un ratito a lo que le agrego las pasas. Aquí están las pasas. Estas son las que voy a estar utilizando. Aquí voy a estar agregando las pasas. Toda y su agua. Y, ahora sí que esto está lleno. Miren, en estos bousitos así, que los compré aquí, en una tienda que se llama Big Loves, y vienen con sus tapitas. Yo los voy a estar poniendo el arroz con dulce. Ahora, yo dejo que seque un poco. Y, entonces, procedo a ponerlo en sus moldes. Miren cómo va quedando. Ya mismo yo lo voy a apagar, porque a mí me gusta dejarlo así con leche, para que no quede duro cuando se enfría. Porque después queda como bloque, y eso no me gusta. Un arroz con dulce debe ser blandito. Que usted lo pueda saborear. Miren. Ya casi yo lo voy a apagar, como tres minutitos más, y lo apago. Bueno, ya, ya yo lo voy a servir. Así que, lo voy a estar agregando aquí. Ya saben, yo lo dejo con leche, para que esto me quede blandito. Para que cuando enfríe, esto quede bien sabroso, bien cremoso. Aquí les dejo el platito. De mi arroz con dulce. Espero que les haya gustado la receta. Y recuerden que se da gracias todos los días. Dios les bendiga.